Un joven que era perseguido por hombres armados y que buscó refugio y protección en las instalaciones de la Policía y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, fue sacado del lugar con lujo de violencia por tres personas que portaban rifles automáticos, sin que intervinieran los agentes de seguridad de guardia. Sergio Lagunes Inclán, director de Seguridad Pública y Tránsito de dicho municipio, justificó la inactividad del personal que presenció los hechos en el área de Barandilla, en el sentido que solo se encontraban dos elementos de la policía y el grupo delictivo era numeroso. Comentó que los datos que se tienen es que un joven ingreso apresurado a las instalaciones de la corporación en busca de refugio y poco después se estacionaron dos camionetas, una de ellas Tacoma y una Highlander, con varios hombres armados, de los cuales tres de ellos ingresaron para sacarlo a la fuerza. Dio a conocer que ante este hecho se activó los códigos de auxilio, por lo que se presentaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para organizar un operativo de búsqueda del grupo delictivo y rescatar a la persona privada de su libertad. Lagunes Inclán externó que se desconoce aún la identidad de la persona joven que se refugió en el área de Barandilla, de donde fue sacado por los hombres armados que lo perseguían.